Hoy me he levantado muy tempranito Que me han llamado de una entrevista pa' trabajar Hace dos años que no hago ni un chapucito Te arreglo algo pero te parto todo lo demás Y le he pegado una patada a la tristeza Ay, ay, ay Es hora de que pase algo bueno Porque mi vida es un desastre Hoy va a ser mi día grande La entrevista va a salirme bien Con la energía positiva Hoy todo va a salirme bien Hoy todo va a salirme bien Me he puesto mi traje, planchao No me he manchao ni con el cola cao En tu autoría, todo despejado Llego y aparco en la misma puerta Y antes que me baje Y yo, el currículo pitae Vuelvo a mi casa pa' recogerlo Y tiro el restillo de cocao El traje tomanchao Y encima to' arrugado Esto es otro día Mira la casada ¿En serio, tío? Caravana Estoy en el carril derecho Y al mar izquierdo Me paso al carril izquierdo Y al mar derecho Llego Veo un aparcamiento y se mete un carbo Y me se acojona No me la que le doy al carbo Diff, pan, salgo corriendo El trabajo de mi sueño El trabajo de mi sueño Esto es el espacio Dios El cargo en el sueño Me detectaron en la vista una miopía brutal Y te juro por mi madre que es que yo no veo na' Cuando me quito las gafas me quiero morir Porque veo la cadeta Como la pinta Antonio Martí Bajando por San Francisco Una muchacha se está acercando Moviendo las caderas Pero mi shari me está marcando Miro pa' una cornisa Miro un escaparate Miro otra vez a mi shari Se está acercando ¡Qué disparate! Vaya morena Vaya como me coja mi shari Me mata Cuantito pase de largo No me pierdo a esa muchacha Mira shari que bonito Me ha cogido la muchacha Y la shari ¡Shari! ¡Shari! ¡No le hagas la shari! ¡Bueno pa' mí me llama mi navia! Baby que tal Hace tiempo que no sé na' de ti No estoy con shari ma' de ja'o aquí Llamo pa' revivir viejos tiempos en mi moto Al viento Tú dime dónde estás Baby no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche no se sale Fuera tu moto mami No bajo a la calle Yo le dije Quédate Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente cosa Todo lo ocurrido Pero más convencido Me voy contigo Pues mócate en la moto ya Y yo me sé acelerar Menos pa' que me aligar Y la quise yo tocar ¿Esta dónde coño está? Anda Saca ahí Y la vuelta Fui con mi vecino Pa' buscarla por todo el camino La encontré tirada abajo de un pino Y le dije que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue por culpa de la moto mía Yo sabía que esta hoy caía ¡Olé! 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 ¡La sevillana de este concurso! ¡Me originaron! Con picha y nabo Pues ya el carajo Te lo aseguro La gente se parte el culo ¡Ay! Vamos un chito Vamos un chito Y va a ser un pase Pa' que podamos Daila entre dos Vamos un chito Vamos un chito Vamos un chito ¿Vale? Como los siguientes partes Yo me muevo Picha que tiene que seguir ¿Vale? Vamos a darle al primero Vamos un chito Vamos un chito Vamos un chito Una mano así Y la otra aquí Y abrimos la boca Mientras pegamos Un batón salto Cojones o barracé Es jurado en el pase De los cuartetos Pállamos seis segundos ¿Vale? Hacemos segundos Pinta Vamos un chito Nos ponemos aquí Estamos la derecha Y a poquito a poco Medio a la izquierda Cambio de zona Chiquillo solo está haciendo En carnaval Macarena Bona Se cree la hija de puta Que haciendo eso No va a la cova Vamos un chito Vamos un chito Vamos un chito Este puede valer Porque yo no creo que haya otro Por enseñar el video que salimos nosotros Enseñar el video que salimos nosotros Bodaya de un carajo Porque estaba en moda foto Ni para un chito Ni para un chito No tenemos suerte No tenemos suerte Ni para ser un simple titán En el pasillo mi casa me dio un dolor Y fui corriendo para el médico del tiro Me hicieron prueba De mi destino Yo allí en la sala de espera Arto espera Acojonado pensando que me dirán los resultados Y mi destino Desde la sala se escuchaba Decía al doctor Este paciente se nos muere Y había golos El clon consulta Muerto de pena Y le pregunto Que cuanto me queda Me mira muy serio Y me dice Doctor La azúcar perfecta La transabilidad en su sitio El colesterol Como un niño de 15 años Pues viendo los resultados Me alegro mucho Don Sebastián Los resultados no son míos Soy Adrián Soy Adrián Levia Parván Señora Señora No estáis escuchando la puerta de ninguno de Ateneque y yo, ¿sí? Estos jóvenes enfermismos, tío. La vida es tan maravillosa y tan caprichosa la ve. Por eso tienes que imprimirla y saborearla para entender que cada día es un regalo que tienes que disfrutar. Así que vive la vida, que los problemas vienen y van. Que tu felicidad es lo primero y una sonrisa y un te quiero verdadero nadie lo puede encontrar. Por eso no te olvides de la gente que te quiere y te muestra tu cariño porque nada para siempre, así que nunca dejes de soñar. Si quieres un mal día puedes espérate al siguiente y no pares de cantar porque si canta tu madre le falta, porque cantando la pena se va. Por eso ríe conmigo, por eso canta conmigo. Recuperemos el tiempo perdido y volvamos juntos a disfrutar. Por eso ríe conmigo, por eso canta conmigo. Dime la vida porque la vida es un carnaval. Y canta una copla en cada esquina y ríe. Que la vida son dos días y vive otro carnaval. Y canta una copla en cada esquina y ríe. Que la vida son dos días y vive otro carnaval. Por eso ríe conmigo, por eso canta conmigo. Recuperemos el tiempo perdido y volvamos juntos a disfrutar. Por eso ríe conmigo, por eso canta conmigo. Vive la vida porque la vida es un carnaval. Vive la vida porque la vida... ¡Eso es que hay! Vive la vida porque la vida es un carnaval. ¡Viva la vida porque la vida es un carnaval!